En 2019, Naciones Unidas hizo un estudio sobre el tema de la legalización de cannabis para uso recreativo. Ese estudio arrojó varias cosas importantes. La primera es que la legalización aumenta la posibilidad de que la droga caiga en manos de menores. La segunda es que el cannabis con fines no medicinales contraviene los tratados internacionales sobre fiscalización de la droga y es un riesgo para la salud pública. La intoxicación, los trastornos de conciencia, los trastornos de percepción, los ataques de pánico, las alucinaciones, la reducción de la capacidad para conducir y el aumento de riesgo en lesiones de tránsito fueron uno de los hallazgos. En los estados en que se legalizó el uso recreativo de la marihuana como California, estos casos se han multiplicado por dos, demostrando que hay unos efectos psicosociales, además de largo plazo en el uso habitual del cannabis. Quiero recordarle al público la tragedia que nosotros vivimos durante la toma guerrillera financiada por el narcotráfico que llamaron Paro Nacional. Recuerde que los comunistas siempre utilizan nombres, fachadas, para disfrazar la barbarie. Siempre nos maquillan sus acciones. Así como nos rotulan a nosotros de fascistas, de paramilitares, de despojadores, eso se llama rotulación inversa, nos llaman a nosotros con adjetivos que los describen a ellos. Igual, igual pasa aquí y tenemos que estar muy atentos porque el uso del lenguaje es una forma de lucha y el lenguaje es un arma de guerra. ¿En qué momento, doctor Londoño, nos dejaron de importar las víctimas? Un país que todo lo firma, todas las convenciones, que aparentemente se conduele por sus víctimas, pero se conduele solamente para señalar los presuntos crímenes que haya cometido el Estado a través de sus agentes. Pero en este momento lo que estamos es borrando de un solo tajo lo que ha sido una conquista dentro de la civilización humana, que es la dignidad humana, una conquista dentro de los Estados liberales, que son las garantías judiciales, la reparación de las personas. Verdad, justicia, reparación y no repetición, que la izquierda repetía como el oro cuando el acuerdo de Juan Manuel Santos que fue derrotado en el plebiscito. Cuando volvemos a lo mismo, la verdad, uno se agota, uno se cansa de que le digan que lo bueno es malo y lo malo es bueno, doctor Londoño. Mire, lo increíble, primero el afán del gobierno en las comisiones, porque a nosotros nos citaron en comisión primera para eso, para pasar su paz total. Paz total que no existe, no existe, punto. Paz total como propaganda política. Segundo, las promesas que le hicieron a toda esta avanzada que fue parte de su estrategia para destruir al gobierno de Duque, gobierno débil, gobierno atemorizado por defender la constitución y la ley, por defender a los ciudadanos, por defender la gente de Cali, del Valle del Cauca, que es que lo recuerdo como hoy, porque lo viví todas las noches, todas las madrugadas, cuando me comunicaba yo con los generales para que me contaran qué hacíamos mientras yo recibía información crítica de la gente. Información crítica también de fuentes internacionales. Cuando me enteraba yo, doctor Londoño, que los bloqueos de Cali eran financiados no solo por los helenos, también por alias Majin Bu, desde Suárez, Cauca, mandaba el dinero en Costales, hacia Santander de Quilichao. Increíble porque este es un país que ya se volvió como un teflón, todo nos resbala. ¿Sabe cuántas personas hay imputadas sobre el pueblo Londoño? Hay 171 personas imputadas por la Fiscalía por 20 delitos, delitos que van desde la perturbación de orden público hasta terrorismo, delitos que pasan por el homicidio, por el homicidio agravado. Hay 9 condenas y hay 38 personajes de estos en etapa de juicio. Esto no es un chiste, esto no es el cuentico de es que somos presos políticos, no más. La verdad estamos hastiados, hastiados de esta vulgaridad, de esta grosería. Este es un gobierno falaz, vulgar. Lo que están haciendo con los colombianos, la verdad, es insoportable. No lo soporto, no lo soporto, porque uno no puede ir pasando por encima de los ciudadanos. Mi ciudad, que es Cali, la sitiaron en 5 días. Acabaron con Cali para poder facilitar los corredores humanitarios por donde entraron explosivos, armas. Doctor Londoño, iban a volar la estación primera de policía. Ese era uno de sus objetivos, volarla. Segundo, ¿se nos olvidó el Hotel La Luna? Allá quedaron los muchachos del ESMAD, que los habían traído de Manizales. Una operación a la carrera, porque solo habían mil, mil muchachos del ESMAD en todo Colombia, que le tocó al gobierno Duque ampliar esa capacidad. Entonces los trasladaban de un sitio para otro, venían de Manizales. Los iban a quemar vivos. Estaban todas las grabaciones de los helenos. Ojalá usted recreara toda esa información, porque la memoria es frágil. Que no se nos olvide, Cali la destruyeron. Yo tengo los testimonios de amigos, de familiares, como todo fue perfectamente orquestado en un plan de control territorial. Los pobres camioneros que osaban pasar a Buenaventura, inmediatamente eran atacados, terminaban hospitalizados con sus tractomulas destruidas. Entonces, este gobierno que nos venga con este cuento de paz total, cuando las capturados. Acuérdense de Alias XIX. Miriam Alias XIX es un personaje grotesco, además su figura es grotesca también, porque es parte de toda esta contracultura, o la cultura de la barbarie, que exalta lo feo. El feísmo, muy analizado por un personaje que usted también debería entrevistar, que es Vanessa Kaiser. El feísmo, generando terror. Este personaje, de Alias XIX, fue el que secuestró, amarró a un poste y torturó a un pobre carpintero que iba a trabajar, porque estos vagos degenerados no trabajan, viven financiados por grupos ilegales. Iba a trabajar. Ahí están los videos, el carpintero lo quemaron, lo golpearon, le rociaron gasolina y lo amenazaban con quemar víctima. ¿Dónde está el derecho de esa víctima y de sus familias? ¿Usted se acuerda de otro imbécil que era un payaso disfrazado de payaso? El payaso se llamaba Andrés Felipe Llara, en Neiva. El payaso como emulando esa película de ese payaso asesino. ¿Usted se acuerda en Medellín de Alias La Bruja? Pues todos estos personajes están en la cárcel, van a ser gestores de paz. Entonces, ¿por qué no le alistamos una listica paralela, doctor Londoño? A Petro, con todos los violadores de niños, a ver cuál va a ser candidato para el ICBF. Con todos los violadores de mujeres, a ver cuál va a ser candidato para la Consejería de la Mujer y que lo reemplace, porque aquí estamos exaltando es la atrocidad y la barbarie. Y este gobierno se está cobijando en la Ley 418 del 97 que hay que enseñarle al público. Esa Ley 418, que es para desmovilización de grupos ilegales, supuestamente para tener el marco de paz, después fue condicionada por una ley que es la 1941 en el 2018. Y a nosotros no la meten en comisiones como la Ley de Paz Total. Pero resulta que esa ley en ningún momento dice que pueden liberar estos personajes. O que nos diga Petro o el ministro Prada si es que esto es parte o es un apéndice del ELN de un grupo armado, organizado y legal y que va a entrar entonces a la paz total. Que nos cuenten que todo lo que hicieron en la toma guerrillera que disfrazaron de paro nacional era una toma guerrillera efectivamente y no una protesta. Y para terminar, doctor Londoño, ¿sabe? Yo vivo cansada de corregir a la gente, porque la gente repite como Lor. Aquí no hay derecho a la protesta, menos derecho fundamental a la protesta. Protestar es una actividad, es una acción derivada de la manifestación pacífica, manifestarse, gritar, caminar, ondear banderas, no sé, cualquier cosa. Pero esas acciones, acciones, actividades, se derivan de eso sí, un derecho. Un derecho fundamental a la libertad de expresión. Un derecho fundamental a la libertad de opinión. La libertad de expresión, de pensamiento, es nuestro derecho. ¿Usted cómo lo manifiesta? Ah, lo manifiesto pacíficamente, caminando, hago un recorrido. Quiero protestar, quiero arengar, quiero gritar. No hay derecho fundamental a la protesta, por favor. Enseñémosle a la gente a no repetir, a no volvernos títeres de los bárbaros, de los vándalos, de todos esos que contribuyen a la anarquía de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!